Es aquí donde muchos cienfuegueros alivian molestias intensas del cuerpo, gracias a la combinación de la medicina natural y tradicional, así como el empleo del bloqueo analgésico. Desde que fue creada la unidad integrativa contra el dolor, han sido múltiples las afecciones que se logran compensar con el empleo eficaz de varias técnicas. El paciente llega y se clasifica, en dependencia de la intensidad del dolor, pues puede ir directamente para acupuntura u otras terapias naturales, pero si el paciente viene con una intensidad del dolor de 10, que es la escala en la que nosotros evaluamos, pues entonces tiene que ir directamente para bloqueo. De igual manera, existe un impacto en la paulatina recuperación de pacientes hospitalizados como Marcos de la Caridad y Joel Antonio, los que se rehabilitan para atenuar los efectos del Parkinson y el síndrome Guillain-Barré. Ya logro sustentarme sobre mis pies, mantengo tratar el equilibrio sobre mi cuerpo y reconozco que la labor de este colectivo ha sido bastante fuerte y bastante esmerada. ¿Cómo ha sido esa relación de ustedes? Muy fuerte, muy comunicador, muy familiar. El trabajo conmigo ha sido muy eficiente. En el centro, Arlie no movía muy bien la mano y llevo casi dos meses aquí ya y ya su recuperación ha sido casi exitosa. Ya mueve su mano, ya se vira, está más fuerte, tiene su mano casi perfecta. En varios de estos espacios se logran dosificar las terapias que ellos necesitan, distribuidas en dos sesiones diarias. La reciente climatización de los gimnasios ha contribuido también al quehacer que se genera en estas áreas donde procuran el mejoramiento de sus afecciones. Es una facilidad que tenemos nosotros los pacientes porque los rehabilitadores están arriba de nosotros, fuertes, dándonos el ánimo que nosotros necesitamos y la fortaleza para salir lo más rápido posible de la lesión. Los pacientes que generalmente tienen hernias discales múltiples o que han sido tratados quirúrgicamente o no y que tienen una compresión radicular importante y no mejoran, pues tenemos que hacer la combinación de bloqueo analésico y ozonoterapia. Y lo otro que estamos incursionando es la propia anestesióloga hace el ozono epidural. Ahí vamos haciendo revaluaciones de los pacientes cada 10 días para ver entonces cómo va la evolución y ha sido satisfactoria. Hemos visto los logros y hemos vencido los objetivos que perseguimos con la terapia en estos pacientes. La rehabilitación en el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón es referente en el país por los beneficios que de manera sostenida logra en la población cienfueguera y de otras provincias cubanas. Mayelin del Sol, Noti Sur.